qué pasa pollo soy killer y estoy de vuelta ya que me habéis preguntado todos un montón killer va a volver killer va a volver killer vas a volver que está ion classic en file for y bueno yo he estado investigando un poquito he estado viendo y ya veo un par de cosillas aquí que digo no me gusta mucho vale como ya sabéis en la john classic tenía el sistema del ciel ahora esto el server truchas no lo dan qué pasa al loro porque tiene una diferencia game for file for también tiene el ciel energy que se llama si el energy y en hay un n a se llama si el aura vale aquí mismo veo una pega lo cual me hace apuntar que si no eres de españa' y aunque sea de españa juegues hay un américa ya siempre defendió yo yo siempre defendió hay un américa siempre defendió hay un américa siempre de la muerte a tratar el punto que me banearon de la red de game for vale cuál es la diferencia y quiero que vosotros si ya estáis jugando a game forge me lo digáis bien hay un n a nos da dos horas al día de si el aura es decir si vas a jugar una hora al día esas dos tienen dos horas al día de bufos de si el energy gratis por la puta cara hay un gana mejor que no dice nada de hecho de hecho mirar 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 hasta qué punto mirar hasta qué punto bloquea game forge game forge game forge dice que con el ser el con el ser el energy ganamos un cien por cien de experiencia sin el ser el sin el ser el energy ganamos la mitad de experiencia hay un américa sin el ser el energy ganamos el cien por cien de la experiencia con el ser el energy un doscientos por ciento si el ideas iría un poco un pay to win mal cositas eeeh sin el ser el energy veis bueno vamos a traducir para que lo veáis vale mmm que no mira con el sin el ser el energy solo vamos a conseguir dropeo con moon y por debajo con el ser todas las rarezas tenemos un ciento cincuenta de quina y un ciento cincuenta de quina sin el ser no ganamos nada eeeh bueno todo aquí bueno aquí podéis ver a vosotros mismos eeeh tasa de experiencia en misiones cien por cien adquisición todas las rarezas eeeh lo único que nos quita es la adquisición de punto de avis con la quest aquí pues mira no podemos utilizar quina esto igual eeeh uff y debajo de lo normal no podemos coger coleccionables si no podemos eeeh el catering y cambiar reliquia ah yo viendo esto yo viendo esto si alguien de game for gp me puede decir si un me lo dan las dos horas de quina perdón las dos horas de siel gratis pero yo digo chicos que yo viendo esto eeeh lo que siempre hemos dicho game for gp siempre está jodiendo a los jugadores y me vaya a decir que game for gp es una empresa vale el necesito también es una empresa y premia más a los jugadores game for gp está poniendo un juego que está en otro sitio y se quiere lucrar como siempre más lo que puede que por cierto en aion américa ya está revenant creo que aion américa ya está el revenant en game for g no está revenant que es el revenant ya sabéis que revenant es la nueva clase que se ha añadido en el cinco el cinco el cinco y el nueve pienso que debes que iba a ser el cinco nueves en septiembre sí porque el nueve de cinco no no puede ser el cinco nueve si ya está claro mayo el nueve ya está revenant Yo creo que ya te revenan En Gamefor Perdón En Ion America Interesante Pues Habrá que probarlo, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Probamos el Revenant? Dejádmelo en los comentarios Y si queréis Probamos el Revenant ¿Quién sabe? Like Like Dejadmelo